Hemos iniciado con San José del Guaviare, una visita durante todo el día vamos a estar no sólo en este departamento sino también en Meta y Caquetá. Uno de los propósitos, ver frente a la suspensión del cese que llevamos una semana prácticamente del decreto del 24 de mayo que ordenó la suspensión del cese al fuego, ¿de qué manera vienen organizándose fuerzas militares y policía nacional, particularmente en las acciones ofensivas que deben desarrollar las fuerzas militares en todo el territorio? Hemos escuchado al gobernador del departamento, al alcalde de la capital, al alcalde del retorno, hemos escuchado de ellos cómo fue, cómo se produjo un proceso de deterioro en la seguridad para la población y con base en sus conocimientos, en sus experiencias, en las realidades que igualmente compartidas con los mandos del ejército, de las fuerzas militares y de la policía en el territorio. Nos señalan de qué manera tiene que reactivarse con mucha contundencia las operaciones ofensivas como es la orden que el presidente de la república, expedido este decreto el 24 de mayo, ha dado. Y hemos dicho también, frente a una producción tan elevada de cocaína en el territorio, tiene que adelantarse una acción mucho más fuerte para destruir laboratorios, para incautar insumos, para incautar cocaína que nos decían se traslada hacia Venezuela o hacia Brasil en el camino de exportación de la cocaína. Y que frente a esos altos niveles de producción, por lo que se nos ha informado, las acciones de incautación, tanto de la policía como de las fuerzas militares, tiene que ser también muy elevada. Es decir, tienen que multiplicar por 300, por 500 los resultados que hasta ahora se han obtenido en el departamento. Hay un problema creciente también, como lo hemos reconocido, no solo respecto del Guaviare, sino de Meta y de Caquetá y de Putumayo, vinculado con el incremento de las extorsiones. Revisamos el punto. Dijimos que no es por la cantidad de denuncias que se formulen ante la fiscalía lo que vamos a determinar cuál es la magnitud del problema, sino por lo que la población ha venido padeciendo en esta actividad delictiva específica. Se va a incrementar en labores de inteligencia, que es una de las necesidades para afectar sensiblemente este delito de extorsiones, pero igualmente la Policía Nacional va a incrementar en la presencia del gaula. Lo que se requiere es que haya una tranquilidad real para la población, que este fenómeno delictivo que tanto afecta y atemoriza a la población como es la extorsión se controle, se haya resultados realmente importantes. Que no solo, como ha ocurrido en materia de homicidios, que se ha producido una reducción que está por encima del promedio nacional, no solo respecto de homicidios, sino también respecto de extorsiones haya una reducción absoluta y con el narcotráfico, con el tráfico de cocaína haya pues también una acción muy decidida y fundamentalmente en el tercer aspecto. Operaciones ofensivas que permitan el control legal del territorio, porque por lo que hemos visto de presencias en veredas, inclusive en escuelas, del reclutamiento de menores que viene haciendo esa organización en este territorio, solo una acción decidida de la fuerza pública puede frenar esta actividad que desarrolla el Estado Mayor Central. Ministro, ¿en qué términos queda el cese al fuego? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Danilo Rodeda, el Comisionado de Paz, había dicho que las negociaciones o las conversaciones iban bien, pero justamente el Estado Mayor Central de las FARC prácticamente que lo desmintió. ¿En qué términos queda ese cese al fuego? No hay ninguna restricción para la fuerza pública. El gobierno planteó, lo dispuso pues en el decreto, la suspensión del cese respecto de los cuatro departamentos que aparecen indicados en el decreto área de operaciones del Estado Mayor Central. No ha habido todavía en lo que conocemos una reacción de Estado Mayor Central en otras zonas diferentes a estos cuatro departamentos. Mantenemos, como se dijo, como se dispuso en el decreto, mantenemos la suspensión del cese en estos cuatro departamentos y el cese en los demás. ¿Qué implicaciones tiene esta suspensión del cese? Que naturalmente, con el respeto como lo han hecho las fuerzas militares, con el respeto pleno por los derechos humanos, tiene que realizar con mucha contundencia operaciones ofensivas, que ni siquiera si se estableciera la mesa de negociación con el Estado Mayor Central, esas operaciones ofensivas pueden cesar. Esta es una disposición del gobierno. Vamos a debilitar el Estado Mayor Central con acciones militares y con acciones contra las finanzas criminales. Si el Estado Mayor Central está en alguna disposición de un nuevo cese, será un cese que beneficie a las comunidades. Porque lo señalaba el presidente desde los tres primeros meses, tal vez, en la evaluación del cese que existía. Un cese al fuego que no beneficia a las comunidades no le interesa al gobierno. Al gobierno le interesa que las comunidades puedan vivir en paz, que tengan tranquilidad, que no estén afectadas ni por el reclutamiento, ni por desplazamiento, ni por la extorsión, por las actividades delictivas que organizaciones como el Estado Mayor Central cometen en los territorios. De manera que, si esa es la respuesta del Estado Mayor Central, de aceptar un cese que sea de hostilidades, no sólo en la confrontación con las fuerzas militares, sino un cese de hostilidades que beneficie a las comunidades, el gobierno está en disposición de discutir un cese de esas características. Ministro, al día de ayer, un grupo de desminadores del Ejército son bajados del camión, les queman el camión, les roban los equipos, aparentemente las disidencias de las FARC. ¿Qué información tienen ustedes al respecto de esto? Exactamente esa. Precisamente, el Ejército Nacional expidió el día de ayer un comunicado en el que no sólo se refiere al hecho, sino en circunstancias, como que tratándose de, en la brigada de desminado humanitario, estos son hombres que no están armados, porque lo que tienen por propósito es precisamente destruir, ubicar y destruir las minas que afectan también, no sólo es en el tema de la guerra para afectar a la fuerza pública, a lo que afecta es a las comunidades. Lo que hemos visto en muchos territorios en el país, de hombres y mujeres, niños mutilados, por una práctica tan criminal como esta de sembrar un territorio de minas. Entonces llega, del batallón del desminado humanitario, de la brigada de desminado, llegan a realizar operaciones que lo que significa es mejorar condiciones de la vida material cotidiana de las comunidades. Y un grupo como las disidencias, los atacan, les quitan las herramientas para desminar. ¿Qué es lo que habría que decir respecto de un grupo criminal de esa naturaleza? Que está impidiendo que se generen mejores condiciones para la población, que está entonces bloqueando esa actividad del ejército. Lo que está conduciendo finalmente es a que la población civil, hombres, mujeres, niños, niñas, caigan en esas minas y sufran las consecuencias. Vamos a continuar naturalmente porque esta es una decisión también de gobierno, de fuerzas militares. Vamos a continuar con las prácticas de desminado. Estamos para definir de territorios porque son muchos los que se han producido, por ejemplo, en Nariño, en Cauca, de extensas zonas que están minadas. Tenemos que continuar porque el compromiso de las fuerzas militares es generar mejores condiciones de vida para la población. Ministro, para UTV en Brasil, la situación de los niños en la búsqueda y si todo este problema de seguridad tiene que ver con encontrarlos a ellos. No, no creo que haya una relación entre seguridad y la operación Esperanza. Aquí estamos en un acto que además destacamos lo que viene haciendo el SECOES, lo que viene haciendo el general Sánchez al frente de toda la operación, la cantidad de personas que desde fuerzas militares están vinculadas a la operación, la colaboración que hemos tenido de comunidades indígenas, en un acto que es de simple humanidad, en lo que no hay relación con temas de seguridad, que afortunadamente han podido venir desarrollando esa búsqueda en condiciones, pues naturalmente las condiciones siempre inclementes de la selva, pero digo en condiciones de tranquilidad, de no confrontación en ese territorio. Esperamos que muy pronto tengamos resultados siempre, hemos visto ya por los informes que han suministrado dentro de esta operación Esperanza, que indicios que se van encontrando y los últimos que no son tan antiguos, que revelan que estos menores se encuentran con vida, que es la esperanza que tenemos. La operación Esperanza es una operación de esperanza, de esperanza para lograr el resultado finalmente de recuperar a estos menores. De manera que, digo, ojalá muy pronto se logre concluir con éxito esta operación que ha demandado recursos y esfuerzos muy grandes de parte de las fuerzas militares, pero en lo que no hemos escatimado ni un poco de los recursos para desarrollar con éxito esta operación. Ministro, en este momento se habla de dos carros prospectivos abandonados en la trocha de la ganadera, ¿no son los campesinos que posiblemente esos carros pueden tener explosivos? No tengo en este momento conocimiento, pero de estar pues estos carros abandonados, naturalmente que la fuerza pública debe proceder a la identificación y a la neutralización, si efectivamente están con explosivos. Ministro, hay dos tipos de las, Carolina Ramírez, alias Jimmy, alias Martín, que están en el refugimiento del Boquerón y en el sector de Guacamayas, intimidando, amelantando a los campesinos. ¿Qué le podemos decir a esos campesinos que piden el apoyo de la fuerza pública? Que la fuerza pública va a sacar a estos que están afectando su tranquilidad de ese territorio. Que precisamente en regiones como estas mencionadas, en veredas en las que están afectando la convivencia, la tranquilidad de las comunidades, la fuerza pública y ahora con una reiteración de la orden que desde los mandos superiores del Ejército se ha dado a los mandos territoriales, como lo decía al inicio, con contundencia, con eficacia, desarrollar todas las operaciones ofensivas que permitan liberar esos territorios, liberar a esas comunidades que están capturadas por organizaciones criminales. ¿Qué decir de los hostigamientos que sufrieron soldados del patrón Joaquín París en el sector de Guacamayas el día lunes sobre las 5 de la tarde por parte de la disidencia de la FARC al mando de Alec Jiménez? Pues en todo esto naturalmente hay una confrontación y lo que yo insisto es en que en todo caso las fuerzas militares tienen que desarrollar con toda su capacidad las operaciones para contrarrestar las acciones de los criminales. Dos conguitas junto a la... Dos conguitas junto a la...